Que tal, que tal amigos y amigas Pues bueno, aquí andamos con otro video Disculpen que Me aventé como un mes y unas Dos semanas por ahí, sin hacer Ningún video, pero pues andábamos De vacaciones Y las cuales ya no las merecíamos Entonces, pues ya al regresar Tuve que ponerme al corriente Con muchas cosas Algunos árboles, el trabajo En si, entre otras cosas Pero bueno, por ahí ya les puse un video Donde ustedes miraron donde andaba Entonces, ya cuando regresé Encontré el bosque En estas condiciones Como pueden ver, pues ahorita Es un total desastre Uno de los puntos que quiero tocar Que por una parte también está bien Porque eso ayudó a que se vigorizara El bosquecito Ya que pues al dejar Que se alarguen los brotes También ayuda a que Vigorice también el árbol Y también a que ingrese Las ramas Las ramas este Las primarias Y las secundarias Y también a que ingrese Un poquito más los troncos Y que también le den Un poquito más de carácter Y vejez a cada rama Entonces ahorita lo que vamos a hacer Nada más Vamos a volver a reducir todo Todo este Todo el follaje Vamos a podar hasta Hasta la última brotación Para volverle a darle otra vez El estilo que Que teníamos en este bosquecillo Entonces este Pues vamos a empezar A tomar el tiempo A darle prisa Todos estos brotes Todos estos brotes Los podemos Esquejar Si ustedes deciden Se pueden Esquejar Y si no Pues los pueden Tirar a la basura Yo en este caso Pues no los voy a Esquejar Porque ya tengo Demasiados Tengo demasiados Este Demasiados Este Esquejes Por ahí Entonces por eso Que no los voy a Esquejar Nada más Este Vamos a Vamos a Vamos a A la última brotación Para volverle a dar Este Para volverle a dar Otra vez El El diseño Que ya teníamos Entonces Pues aquí Continuamos 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 Continuando Este Una de las cosas Que por ahí Andaba por ahí En México Y realmente Me sorprendió Porque pues Ha estado Lluviendo Demasiado En México Mucha lluvia La cual Pues este Es buena Para el ecosistema La verdad Aunque por otro lado Los Este Los agricultores Andaban batallando Un poquito Porque pues no El agua No los dejaba No los dejaba Este No los dejaba Este A cultivar Sus cosechas Y Este Pues por otro lado También está bien Porque pues este Ya saben Que hay años Más lluvadoros Que otros Y En los años O cuando Se vienen Las sequías Pues ya Los mantos Acúferos Tienen bastante Agua Y pues Eso ayuda Que Para que Este Hayga suficiente Agua Para las cosechas En caso De que De que Hay años Que no Que no Son tan Llovedores Pero bueno Este Aquí Continuamos Continuamos Continuando Como pueden ver Aquí Esta parte Ya Ya volvió A su A su diseño Esta parte De aquí Ahorita estamos Aquí por un árbol De atrás Pero bueno Voy a hacer Toda esta parte Pues para que Empiecen a mirar La diferencia Para que Si miren La diferencia De como se mira Ya Ya terminado El trabajo De un solo lado Este Vido a parte De este Donde voy a Voy a contestar Todas las preguntas Que por ahí Me hacen En los comentarios Este No se desesperen Por ahí Voy a Voy a hacer Un video Especialmente Dedicado Para Para todas Esas preguntas Y este Ojalá que a todas Les pueda dar respuesta Pero bueno Así Para que Se puedan ayudar Demasiados Esquejes Aquí tenemos Pero como les digo Yo Ahorita por el momento No me interesa Esquejar No me interesa Esquejar Ya que Tengo demasiados Árboles Y bueno No demasiado Verdad En Portulacarias Tengo otras especies Las cuales Requieren Un poquito Más de trabajo Y más dedicación Así es que Este Ya se me hace Un poquito Este Difícil Este Poder Este A Abarcar Todo Entonces Que ahí Como pueden ver Ya volvimos A El diseño Este En este árbol En este área Llevamos la mitad Y como pueden ver Ya se está volviendo A Ya se está volviendo Este A A mirar Otra vez El El estilo El cual Habían nos dado A este bosquecillo Disculpenme Que ya los chiquillos Andan Pero bien Tendidos Ok Este Pues bueno Ya les mostré Lo que hice Con este Y este Y la mitad De este Ahora voy a Voy a Ponerlo en cámara Rápida Para que No se les haga Tan entretenido Ok No se les haga 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 en esta parte todas las ramos que cortamos, los brotes perdón, y por acá en este otro lado, aquí podemos ver el puñonón que salió de todos los cortes que le hicimos, entonces como pueden ver ya volvimos a nuestro diseño, como pueden ver ya se volvió a mirar otra vez este, pues lo que era, un estilo bosque, o cabudachi se podría decir, aunque cabudachi pues a lo mejor no, porque no salen de la misma raíz, de la misma base, ya que son varios esquejes que se plantaron juntos, y entonces este, pues si, ahí con esto, con esto concluimos el video, como les digo, estense pendientes por ahí, que voy a hacer una serie de videos y otro video donde voy a tratar de contestar todas las preguntas que me han hecho por ahí en los comentarios, ya que el otro día por ahí mirando, miren que eran bastantes, entonces este, pues si, espero que os haya gustado, este, como ya ha quedado, a como está ahorita ya, y nos estamos mirando en el próximo video, este, y pues si, estamos de regreso, ok, hasta luego, otra cosa que quería mencionar, este, ahorita ya estamos en septiembre, y este, ya ahorita el crecimiento de ellas va a bajar un poquito ya, porque pues ya, ya el verano ya está a punto de terminar, ya nada más, este, es esta semana, la que va a hacer calor, pero va a continuar creciendo, a lo mejor un poquito ya nada más, este, en las semanas siguientes, porque aquí ya se viene el, el otoño y luego el invierno, y pues ya, este, paran de crecer y se ponen un poquito, bueno, estas no, estas no, porque las voy a tener, este, muy muy cubiertas, este, en lugar de no les pegue el, el, la helada, porque pues si no se imaginan, este, se me mueren, pero hay otras que tengo por allá afuera que si se ponen un poquito marchitas, pero, pero bueno, es parte del show, entonces, este, como quiera vamos a seguir continuando haciendo videos, pero como les digo, pues este, vamos a ver como, como se vienen los próximos meses y semanas, ok, entonces ahí estamos hasta el próximo video, hasta luego,